Sí, efectivamente, el 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. En el departamento de Casanare hacemos todo el mes muchas actividades. Tenemos visitas a las instituciones, estamos haciendo talleres en los colegios, estamos haciendo el curso de Inteligencia Emocional y Salud Mental y estamos haciendo programas radiales. Adicional, queremos hacerle una invitación muy especial. Este año el lema es, mis manos, tus manos, nuestras manos, todas las manos. ¿Qué significa eso? Que cada persona que necesita ayuda, estamos todos listos para ayudar de alguna manera, valga la redundancia, entonces lo que buscamos es darle la mano al que nos necesita. Y es por esto que vamos a hacer en articulación con la Alcaldía de Yopal, con Salud de Yopal, un conversatorio donde vamos a integrar a psiquiatras, neuropsicólogos y psicólogos a hablar de los factores de riesgo y los factores protectores para la conducta suicida, especialmente en niños y adolescentes, que es la población que más se está intentando suicidar en este momento en nuestro departamento. Justamente sobre ese tema, ¿cómo se encuentran las cifras en el departamento de Casanaje? Hoy, hicimos el análisis, llevamos 157 casos, vamos en una disminución con respecto a la misma semana 34 del año 2023, de un 17%. Hemos sostenido esta cifra por debajo todo el año, sin embargo, seguimos haciendo muchas acciones. Nosotros desde el 9 de enero hicimos un oficio a los alcaldes diciéndoles, es importante que se hagan acciones constantes, continuas, recurrentes en prevención de la conducta suicida. Y desde la Secretaría de Salud se ha bajado el lineamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida a los 19 municipios. Y luego estamos haciendo seguimiento a las actividades que se vienen realizando desde cada municipio. Tenemos muchas actividades banderas, se llamarían de alguna manera, que son importantes en cada uno de los territorios. Entonces tienen cafés para escucha, tienen centros de escucha, zonas de orientación escolar, actividades como activados, que están en Yopal, capacitaciones en primeros auxilios psicológicos. Estamos haciendo muchas actividades, pero aún así sabemos que todavía nos falta mucho más porque hemos disminuido los intentos de suicidio, pero las violencias han aumentado. Entonces es importante aquí el llamado a la comunidad. Uno, para que sigan denunciando, porque eso también nos indica que se ha aumentado las cifras, es porque la comunidad volvió a creer en las instituciones, que esa era nuestra intención, que crean otra vez, que vayan a la comisaría, que activen la ruta, que hagan el ejercicio de denunciar. Uno. Y dos, es que también tengamos en cuenta los factores que desencadenan las violencias. Entonces, uno, el consumo de alcohol es uno de los principales factores desencadenantes para una violencia. la mala comunicación, la falta de tolerancia. Entonces, por eso estamos unidos con el Comité de Asuntos Religiosos, donde están todos los pastores, padres y líderes religiosos, que nos ayudan a hacer esta actividad con su comunidad. Entonces, hemos ido a las iglesias a hablar de factores de protección, de factores de riesgo, de las líneas de atención. Y la Secretaría de Salud tiene constantemente la línea AMIGA, 318-422-2722, para que hagamos el uso de este servicio. Aquí hay una psicóloga entrenada para escucharlos, para orientarlos, y para activar la ruta de atención, que es nuestra competencia. Y también hemos hecho mesas de trabajo con las EPS, para disminuir también esas barreras de atención en los diferentes municipios. En este momento, por ejemplo, 9APS, a través de Famedic, ya tiene en norte y sur atención en salud mental, que eso es una gran ganancia para estos sectores, para estas zonas, porque ya tenemos atención en psicología en Villanueva y en Paz de Aripodal. Entonces, eso ha ido aumentando los servicios de atención, y por supuesto, aquí mismo en Yopar. Entonces, también invitar a la comunidad que si no le prestan el servicio, que si hay barreras de atención, nos informen, nos lo hagan saber, para nosotros poder hacer ese seguimiento y seguir disminuyendo esas barreras de atención. Además de la denuncia de las víctimas, también es fundamental que las personas a su alrededor den a conocer situaciones como estas, ¿no? Claro que sí. Entonces, no es solamente que sea la víctima la que denuncie, sino la familia. Para eso está la línea disponible a nivel nacional, que es la 155. En esta línea telefónica, es importante que denuncien, ¿cierto?, las víctimas o la familia. Y también está la 141. Todas las violencias que hay contra los niños, aquí las podemos denunciar. Entonces, ¿quién no escucha cuando están lastimando, maltratando o insultando a un niño? Entonces, entre todos podemos disminuir esto, por eso siempre hemos dicho unidos, somos más, si todos nos unimos a activar las rutas, es mucho más fácil disminuir estos flagelos en nuestro departamento. Doctora, volviendo al tema del suicidio, ¿cómo las personas pueden identificar a una persona que se está viendo afectada por esto, que tiene como inicios de...? Sí, sí, señora. Ok, muy importante esta pregunta, porque los padres de familia hoy no se están dando cuenta justamente de esos factores de riesgo. Entonces, uno, si su hijo o hija familiar conocido sabe que dejó de hacer cosas que le gustaban, ¿cierto?, que disfrutaba, por ejemplo, salir al parque, ir a jugar con los amigos, hoy ya no lo disfruta, ese es un factor de riesgo. Segundo, el problema de sueño, entonces, o dejó de dormir o está durmiendo más de lo que hacía antes, entonces, ese es otro factor de riesgo. Que sean inquietos, entonces, ok, piquen mucho en la alimentación, ¿cierto?, que cambien esos patrones alimenticios también es un factor de riesgo. En esa inquietud, que están todo el tiempo que quieren hacer algo, que no se quedan quietos, que están en las redes y luego salen y hacen eso, también es una inquietud que es importante revisar con nuestros niños, niñas y adolescentes y con los adultos, es importante. Los problemas de sueño, los problemas alimenticios y las rupturas amorosas, porque esos son uno de los factores desencadenantes para los intentos de suicidio. Entre hombres y mujeres, ¿quiénes son de pronto las principales víctimas de estos flagelos? Quienes mal lo intentan son las mujeres, pero quienes los consuman en el departamento son los hombres. Nosotros tenemos, la estadística a nivel internacional dice que estamos cuatro a uno, ¿sí? Entonces, por cuatro suicidios, son cuatro hombres, una mujer. En el departamento es 20 a uno. Por 20 hombres que se suicidan, una mujer lo ha hecho en los últimos tres años. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos presente y que hoy es importante, con todos los casos que hemos visto en los últimos días de suicidio, consumada, que veamos que no se escapa nadie, ¿cierto?, en ningún estrato social. Entonces, es importante aprender a identificar esos factores de riesgo. Personas con empleo, personas que tienen una familia, que lo tienen, entre comillas, todo, intentan suicidarse, ¿por qué? Porque están concursando o están pasando por una depresión que no ha sido manejada. Entonces, ese es otro problema. Los trastornos mentales en nuestro departamento no son identificados. Las personas no reconocen los trastornos mentales. Así es importante empezar a trabajar sobre identificar esos problemas que se están presentando, que nos están haciendo daño y que no estamos pidiendo esa atención en psicología ni en psiquiatría. Y aquí es ese llamado. Si nosotros vamos a psicología, entonces es importante que también vayamos a psiquiatría a la atención, porque esa atención debe ser integral, no solamente psicología o solamente psiquiatría, porque es mucho más rápido la atención y los servicios y el proceso es mucho más aceptable para las personas y manejan mejor esos trastornos. Se han presentado casos de que a veces la gente no asiste de pronto a esos psicólogos que están en las no EPS, en las diferentes EPS, perdón, porque dicen que de pronto no se sienten cómodos y optan de pronto por un particular, pero sienten que de pronto la consulta es muy costosa. Eso también se vuelve una barrera más para poder asistir a estos profesionales. Claro que sí, pero por eso es tan importante conocer nuestros derechos, ¿cierto? La ley 16.16 nos habla que si yo no me siento cómoda con una atención en salud mental, puedo pedir a la EPS que me cambie el profesional y ese es uno de nuestros derechos en salud mental. Entonces es importante que reconozcamos la ley 16.16, que le echemos una revisadita para que no caigamos en esos errores de que tenemos que aguantarnos o esperar esos procesos. Entonces es importante. Y lo otro es que nos pongan la queja al correo saludmentalcasanare, todo pegadito, arroba gmail.com. Aquí nos pueden escribir y decir todas estas quejas que hay frente a la atención en salud mental que nosotros hacemos el seguimiento y podemos buscar esas, disminuir esas barreras. ¿Ese mensaje a esas personas que en estos momentos nos están viendo, nos están escuchando y que dicen tengo problemas pero no sé, ¿qué voy a hacer? Tenemos la línea amiga 318-422-2722. Es la manera más rápida de ingresar a que nosotros le activemos la ruta, es decir, le conseguimos la cita con psicología, con psiquiatría y hacemos esa activación. Y también hacemos que el municipio le haga de alguna manera un seguimiento para que se le preste la atención en salud mental con su EPS. ¿Esa línea amiga está activada 24 horas? 24-7, sí señora. Aquí está la psicóloga dispuesta para escucharlos, orientarlos y activar la ruta de atención. Doctora, como psicóloga cambiando un poco de tema, ¿qué opinión tiene usted al respecto? En redes se está viendo actualmente mucho, o se volvió Vidal, un hombre, un joven que el 30 de agosto decía va a aplicarse la eutanasia debido a un cáncer que está diagnosticado. ¿Qué opinión tiene como psicóloga? Me la pone difícil, porque, bueno, mi opinión personal, Belsi Moreno está de acuerdo, porque una cosa es vivir con el dolor, vivir la situación, todas estas barreras, porque estuve leyendo la historia también, y vivir toda esta historia, esta situación, es muy complejo. Entonces, el bienestar siempre va a ser prioritario, ¿no? Y es que una persona cuando está enferma, la familia sufre también. Por eso es tan importante estar unidos familia y la persona. Y aquí el llamado es, finalmente esta es una muerte asistida, acompañada, ¿sí? Donde es una decisión, y la decisión de acabar con su vida, pero de una manera acompañada y consensada ya con su familia, que no ha dejado de lado lo que la familia está pensando, sino se lo explicó, se lo comentó a su familia, y les dio todas las razones para que entiendan que lo que está viviendo no es vivible, de alguna manera, lo pongo en comillas, porque es un sufrimiento constante, continuo y doloroso. En Yopalcacana se presentan suicidios, la mayoría son porque de pronto sufren de depresión, por motivos que no podemos decir que no son razonables, sin embargo, también se presentan suicidios por enfermedades. En adultos mayores, las enfermedades crónicas, entonces, pero esas personas han terminado con su vida porque se sienten solos y abandonados. Por eso nosotros en el programa que acaba de terminar, un proyecto que acaba de terminar, incluimos al adulto mayor para que sea escuchado, y es un llamado a las familias, gracias por traer este momento acá, porque es un llamado a las familias, a los adultos mayores hay que escucharlos, hay que acompañarlos. Y siempre les digo a las personas, acuérdense de escuchar a sus adultos, así hayan contado la historia 50 veces, vuelvan a escuchar la historia y pongan la cara de, ¡ay! ¿en serio eso pasó? O sea, es decir que nosotros empecemos a decirle a las personas que hacerlas sentir importantes. Cuando yo escucho a un adulto mayor, esta persona se siente mucho mejor, libera, suelta, ¿sí? Y entonces, y las personas que son, que deciden suicidarse por una enfermedad crónica es porque se sienten solos, abandonados y una carga para la familia porque finalmente no están siendo acompañados durante el tratamiento. Muchas personas, cuando yo voy a llevar a mi mamá a caso personal a las citas, encuentro uno muchos adultos mayores solos intentando sacar una cita para los exámenes, entonces uno dice, ¿cómo hacen? Si toca uno acompañarlos porque no saben cómo hacer entre todas las cosas que hay que hacer para facturar, para ir al lugar. Entonces, el llamado a las familias es, acompañemos a nuestros adultos mayores, ellos son la mayor riqueza y no nos sentamos avergonzados de nuestros adultos mayores. Ellos pidieron todo lo, como lo hayan hecho, ¿cierto? Como lo hayan hecho, lo hicieron a su manera y con las herramientas que tenían. Entonces, hoy es importante que nosotros le demos la mano, mis manos, tus manos, nuestras manos, todas las manos, empecemos a ayudarnos. Ese es el llamado desde la Secretaría Departamental de Salud.